¡Ja, ja, ja! Anda, entra y comerás un poco. ¡Gracias! ¿Sabes, Pedro? Dice mi abuelito que las prímulas son la señal de que ya llegó la primavera. Ya lo sé. ¿Escuchas? Ese sonido también es una señal de la primavera. ¿Lo oyes, Pedro? ¡Pedro! ¡Pedro! Están riquísimas. ¡Eres un glotón! Dijiste que ya habías almorzado. ¡Eres un glotón! ¡Es de la mente! ¡Eres un glotón! ¡Es de la mente! ¡Eres un glotón! ¡Eres un glotón! ¡Es de la mente! ¡Es una gente que nos va a dar cuenta! ¿Eh? ¡Mira eso! ¡Para el trineo! ¡Cáscaras, las has arrancado! Hace un momento te molestaste porque creíste que yo... Es que las necesito. Hay que ver qué egoísta eres. ¡Ya llegamos! ¡Ya estamos aquí! ¡Buenos días, abuela! ¡Hola, Heidi! ¡Buenos días, tía! Toma, abuelita. ¿Esta es para ti? ¿Te gusta? ¿Qué es, hija? Me parece que es una... Es una prímula. Huele muy bien, ¿verdad? Tiene un olor muy agradable. Anuncia la primavera. ¡Ven, gira! ¡Ha vuelto el buen tiempo! ¡Sí, madre! ¡Qué bueno que te gustó, abuelita! ¡Qué aroma tan delicioso! Heidi nos ha traído el maravilloso aroma de la primavera. ¡Claro, es que ella es tan bien como la primavera! Gracias.